¡Ey! ¿Cómo están? Esto es Noriko Apaga la Música. Hoy, como la semana pasada, he decidido traerles un nuevo vídeo con preguntas y respuestas, pero mucho más rápido para que me quepan más, para que casi nadie se quede sin sus respuestas. ¡Ahí vamos! La técnica de cantar y de rapear es un poco diferente. En el rapeo tienes que tener más en cuenta cosas como la métrica, el ritmo, la expresividad es mucho más marcada en las palabras, en el canto, todo se centra mucho más en la afinación, la melodía es un poco diferente, aunque está bastante relacionado. Para mí ha sido un paso muy natural, me apetece cada vez más rapear, tengo un maestro excelente, que es Santa Flow, y tengo muchas ganas de que vean lo nuevo que estoy haciendo, que va mucho más en esa línea además. ¡Esta es muy rápida! ¡No! El disco se llama Mariposa porque esa palabra para mí tenía un significado muy similar al proceso que yo pasé a la hora de crearlo y componerlo, desde que empecé a escribir las primeras canciones hasta que salió a la luz. Las mariposas pasan por muchos estados diferentes, empiezan siendo unos bichos muy feos que están metidos en una especie de bolsa, porque no están preparadas para salir a la luz. Y yo también pasé por ahí, yo cuando empecé no tenía ni idea, escribía bastante mal, no tenía las herramientas que tengo ahora y sobre todo no tenía la confianza que tengo ahora para hacerlo. Un proceso que empezó siendo algo feo y difícil se convirtió en un disco precioso del que estoy muy orgullosa. El disco Mariposa se puede comprar a través de iTunes, en España también en tiendas físicas tipo FNAC o El Corte Inglés o la tienda de discos habitual que manejes, o también muy sencillo escribiendo a ventas arroba magnosenterprise.com Ahí tenemos todos los discos de los artistas de Magnos, los míos, los de Santa, los de Aitor, las remeras, las sudaderas, tenemos todo a la venta esperando para mandar a donde sea, dentro de España, fuera de España, a cualquier sitio. Y así pues también nos ayudan un poquito a seguir. Que se me olvide la letra. Eso es el mayor miedo. Guau, sí. Quiero recorrer el mundo. Estuve en México, en Argentina, en Chile y en Uruguay, como saben, pero fue tan cortito que no dio tiempo a nada, así que quiero volver. Y por favor, pronto, pronto, cruza los dedos. Les voy a contar un secreto. Más de mil veces es la única canción de amor de verdad que tiene el disco. Y hasta ahí puedo leer. Esto ha sido todo. Muchas gracias otra vez por estar conmigo. Nos vemos, ya saben, viernes y domingos por la noche en este canal. Adiós. Adiós. Adiós.